Kemei siempre trae una máquina que quiere pegar en el mercado fuerte como lo hizo con la Kemei 2299 que fue una máquina que pegó muchísimo mundialmente y muchos ya saben esta historia pues bueno, luego de que apareció una máquina como es la que está aquí, que es la VGR 135 Kemei trajo la 1825 también quiso pegar fuerte, ok? siempre están trayendo las marcas estos proyectos así pero siempre Kemei con los precios es que trata de pegar aún más fuerte que los demás y llegaron después las de motores vectorial y Kemei pues fue la que tuvo el precio más bajo que todo pero de todas maneras siempre los accesorios cuentan para mí sí cuentan y pues bueno, hay cosas de qué hablar en este caso tenemos la Kemei 1766 la hemos visto en otros proyectos, sí pero aquí hay unas cosas que decides tú qué accesorios quieres y más que todo qué marca quieres comprar en el caso también existe la marca Supreme que te da unos peines muy buenos, accesorios muy buenos hasta la capa te da y te da muchos accesorios pues ya, esto ya depende de ti si te encuentras ya en Estados Unidos o digamos en América entera te puedes ir directamente por la Supreme, ok? en el caso tenemos aquí la Kemei 1766 un proyecto que la verdad me dejó sorprendido y esto fue la recomendación de un suscriptor fui, la adquirí y pues bueno esta la adquirí yo, esta no me la envió Kemei la verdad que está interesante este proyecto tiene sus bajas como toda máquina como toda marca tiene sus bajas, ok? pero eso vamos a verlo ahora ya sabes que tienes que darle un buen like antes de empezar porque es muy importante para el canal para mi video es importante los likes ahora vamos a hablar un poco de lo que es la base de carga porque me parece espectacular en cuanto a diseño también porque se ve bien, los materiales son buenos tiene esto aquí antideslizante ok? es suficientemente, tiene un buen peso vamos a pesar las cosas ya que tenemos la pesa aquí cerca así de una vez nos libramos de la pesa bueno, vamos a ver 159, prácticamente 160 gramos y la máquina 300 gramos justo, ok? no me recuerdo si en el unboxing hicimos el peso pero pues bueno, ahí lo tenemos ya antes de seguir con el revisado pueda que me olvide también tengo estas máquinas también aquí simplemente porque tengo algo que comentarles nada más, no es comparación nada de eso, simplemente para comentarles algo les decía de la base de carga muy chévere, muy buena la verdad me gustó aunque sí, hay un pero es que al colocarla no es que no sé por qué tiene esta sensación de que baila un poquito si se puede ver ahí ok? en el caso de que vean como están viendo ahí o sea hay que tener siempre atención con las herramientas y pues bueno aquí no pueden hacer de menos tienen que tener atención vean esto si yo la coloco bien se viene con todo aunque si la trato de poner suave se alza un poco y ahí cae pero esto espero yo que sea mi unidad espero, espero que sea mi unidad siempre yo no sé por qué siempre las cosas que me tratan de fallar no sé si lo hacen a propósito pero tratan de fallar en una cosa no lo sé por qué pero de todas maneras la base de carga está muy bien la verdad, la verdad que se siente robusta se siente de buen material se siente con buen peso también y pues bueno es punto bueno por la base de carga porque trae y porque es buena ahora pasamos a la máquina y tengo esta máquina aquí y está con polvo porque prácticamente no la uso para nada ya y pues bueno el cuerpo es muy parecido es bien es prácticamente el mismo cuerpo mi gente ok es prácticamente el mismo cuerpo me llamó mucho la atención eso vean que es prácticamente el mismo cuerpo que han colocado aquí ok esta es la VR002 para el que no sabe que fue una actualización de lo que fue la VR653 tengo la wall aquí porque normalmente se ve como que fuera ergonomía wall pero si tratan de verles diferencias ustedes pueden ver ahí mismo ok la wall es más pequeña solo que siempre igual que tiene esto se ve un poquito más grande de esta manera pueden ver que quizás se pueda ver mejor ahí se ve un poquito más larga a lo que es la Kemei simplemente que porque tiene wall ese ganchito ahí abajo vean que se ve más grande por eso es que las ergonomías de wall para mí son una de las mejores que hay esta parte de aquí esta parte vean que es idéntico a lo que es la 002 en el caso de wall esta parte de aquí es un poquito más corto que el lado de acá el lado de acá es más grandecito en el caso esta de aquí vean la ergonomía que es esta ergonomía es buenísima también esta ergonomía de estos proyectos que ven aquí una lástima que estas máquinas la verdad que se comenzaron a calentar mucho muy rápido ahora era simplemente por mostrarle lo que es la ergonomía estaban estas dos máquinas aquí y estas dos máquinas de acá simplemente por el motor nada más bueno vamos a entrar en los detalles de la máquina el peso ya lo vieron 300 gramos me parece un peso justo también porque esto va de plástico simplemente que lo que hace el peso es esta parte aquí en medio que es de metal es un poco a ver en cuanto a colocarlo en la base de carga podría resultar pues un poco peligroso si tú haces esto como siempre digo nunca se sabe podría ser peligroso porque el peso está acá en la parte de arriba y sería fácil moverla pero en cuanto a para trabajar es bien cómoda porque el peso lo tienes aquí aquí en el centro ok prácticamente esto lo mueves con los dedos ok así ok depende la forma de trabajar de cada uno o sea normalmente con la misma experiencia ya simplemente mueves los dedos para trabajar alguien que no tiene experiencia hace normalmente esto con el brazo ok pero es balanceado o sea el peso está aquí en el centro y tú puedes manejar la máquina con mucho placer en cuanto a materiales de construcción pues como dije plástico y metal pero el plástico es que no sé vamos a ver no sé soy yo que la encuentro un poco plasticosa ¿no? porque hay plásticos que son buenos por ejemplo este es plástico y este es bien robusto ok esto es bien robusto este plástico y aquí pues no sé también esta sensación que es muy lúcido pues bueno 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 es lo que es lo que hay por el precio también pues está muy bien me hubiese preferido el interruptor así como este ok de esta forma así de metal como este directamente vean de metal porque es completamente plástico la palanquita la verdad que funciona muy bien yo no sé espero que también esto funcione bien en todas las máquinas que les tocan a cada uno porque la mía funciona muy bien ok cinco posiciones cuatro clics funciona para mí funciona muy bien ok espero que si alguien la quiere le funcione bien ok así que así que eso para mí es punto bueno muy muy buena la verdad que funciona muy bien esto tengo que resaltarlo pues porque estamos hablando de que ahora pasamos a hablar de lo que es la cuchilla y el motor bueno vamos a hablar primero de las cuchillas cuchillas buenas cuchillas buenas cuchillas taper por esta parte cuchilla de cerámica por esta parte yo la estuve trabajando la mayor a ver aparte con sus cuchillas cortan bien funciona de maravilla esto es simplemente la elección de cada bien yo solamente quería si como el motor es fuerte queríamos hablar de eso yo quería probar estas cuchillas en un motor fuerte ok que seguramente ya saben de la que estoy hablando vean esa preciosura mi gente la finura que tiene esta cuchilla ya saben y ya les he hecho un par de videos de esta cuchilla ok la coloqué aquí la vieron cuando le hice el video de la cuchilla vieron que o sea trabaja muy bien esta combinación es muy buena la verdad que si la cuchilla cuesta 20 euros esta máquina está alrededor de como de 30 euros creo por 50 se van a encontrar una buena combinación si no estas interesadas en esas cuchillas con las que trae de fábrica trabajan bien trabajan muy bien las cuchillas están buenas todo bien las cuchillas calientan como les puedo decir el mínimo ok esto calienta mucho esto calienta lo normal estas aquí calientan el mínimo o sea no podría decir que no se calientan porque si se calientan un poquito pero es el momento que ya ni me doy cuenta porque ya tengo colocados los penes y por ende o sea prácticamente no calientan digamos porque en el momento de que comienza recién un poquito a calentar ya es el momento que me toca colocar los penes y prácticamente nunca noto ese calentamiento que de molestia en la piel del cliente prácticamente puedo decir que casi no calienta ok en cuanto al motor que es su punto fuerte tiene un motor sin escobillas que llega hasta 8000 revoluciones y es bastante fuerte mi gente la verdad que es fuerte yo no sé si esta máquina tendrá lo que es el mismo motor que tiene esa wall la wall esta vapor esta nueva wall yo no sé si tendrá ese motor aquí adentro porque es fuerte lo mismo que creo que tiene el motor de lo que es la ZSZ N35 que si se van a preguntar yo sé que alguien me va a preguntar ¿cuál es mejor esta N35? dejen que llegue la N35 les hago el revisado y después la comparación ok todo a su tiempo mi gente todo a su tiempo si no para qué voy a hacer el contenido si me lo van a preguntar ahí ok motor potente cuchillas buenas ergonomía buena palanca funcional ¿dónde está el fallo? ¿dónde falla? bueno primero los accesorios que trae los peines ni siquiera los usé porque están los que están son los que son ya yo porque uso otros peines está todo bien mi gente el punto de encontrarle el punto menos de encontrarle a esta máquina sería el plástico que trae de ahí nada más porque la verdad la verdad es que funciona de maravilla funciona funciona de maravilla inclusive algo que me sorprendió que a pesar de traer base de carga la batería es muy buena yo saqué la cuenta y la saqué la cuenta tres veces porque quería darle exactamente bien explicado esto 10 cortes a carga completa ok para cargar si se demora como más de 2 horas 2 horas 2 horas y media creo que se demoró cargando y con la batería completa te dura creo 3 horas creo que dura pero normalmente yo no saqué la cuenta así por horas sino que saqué la cuenta en corte ok y 3 veces que saqué la cuenta así acordándome fueron 10 cortes por carga completa una vez que está cargada completa comienzo y así sea que no terminé me seguía teniendo la carga al siguiente día la seguí usando y pues seguía contando o sea fueron 10 cortes a carga completa pero exacto pero no es que se me apaga sino que ya queda como 5% o algo así ya te pide la carga y pues de momento me gustó muchísimo por esa parte también de la batería a pesar que tiene base de carga como dije simplemente que quería ver cuánto cuánto consume este motor en escobilla que es fuerte y pues resultó sumamente bueno resultó bueno la verdad ahora vamos por el sonido que aquí en el sonido es lo que me sorprende también a pesar que tengo estos motores aquí porque les quiero hacer escuchar también los sonidos de estos que son motores en escobilla pero escuchen el sonido de esta es suave yo pensé que iba a ser bueno lo pensé porque ya vi en los videos que el motor era silencioso ok y la verdad que es silenciosa para la fuerza que tiene igual 002 acá motor magnético y pues simplemente escuchen el motor en escobilla de este de aquí ok escuchen el de la Lence Pro que este es bien silencioso también y es bien silencioso no sé cuánto vayan a estar escuchando ustedes a través del micrófono pero siempre se escucha un poquito más de la cuenta inclusive a veces agarra el micrófono hasta el ruido de los ventiladores que tienen la luz pero es silenciosa para trabajar a mí me encantó la verdad me encantó para trabajar ahora lo que pasa es que yo ya no puedo hacer de menos que trabajar con estas cuchillas simplemente se las saqué para hacer el video y para probarla esta cuchilla en otra máquina quiero ver cuánto sería recomendable esta cuchilla a pesar que ya les hice el video recomendándola simplemente que quiero saber más aún más y más pero la combinación que tiene esta cuchilla con esta máquina a pesar que la cuchilla funcionó también con otra máquina muy bien y ya pues aquí hay que ver o si trabaja simplemente con la que viene ya eso ves porque las que llegan de fábrica trabajan muy bien simplemente soy yo que quise sacrificarla con esta cuchilla que viene porque quiero saber también el filo cuánto dura pues simplemente por eso alguien me escribió que se le rompieron los dientes en el primer corte no tiene sentido mi gente no tiene sentido eso que estás diciendo la verdad es imposible que se corte que se rompa los dientecitos en el primer corte o sea yo la usé la usé y con cualquier tipo de cabello y nunca pasó nada más bien lo agarra como mantequilla el cabello y en este motor que es fuerte también lo agarra demasiado bien ahora mi gente con cuál le vamos a hacer la comparación a esta máquina de aquí que están entre esos precios yo creo que deberíamos esperar la ZSZ N35 solo que esta tiene base de carga y ya y ahí podemos darnos cuenta de algo y también tenemos que ver la batería de allá el sonido la ergonomía el material ¿recomendable esta máquina? sí recomendable bastante tiene 5 watts de potencia tiene 5 watts no sé la de acá por ejemplo tiene 10 ok la Lence Pro tiene 10 watts y esta creo que tenía 8 no recuerdo bien ok pero está fuerte mi gente está muy fuerte la verdad muy muy fuerte las cuchillas como les dije cuchillas taper a ver ahí lo que pasa es que hay un pequeño problema que muchas veces dicen ah pero es que trae cuchillas taper no 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 mi gente funcionan de maravilla funcionan de maravilla esto ya depende de la comodidad que quieras tener para trabajar a mí me gustaron mucho trabajar con estas cuchillas ok prefiero estas cuchillas que funcionen bien a que traigan una cuchilla que quieran imitar a lo que es una híbrida o algo así y no corten bien en este caso cortaron muy muy bien y bueno mi gente recomendable sí o sí es recomendable recomendable pero por mucho ok yo se la voy a recomendar bastante aquí como pueden ver aquí que dice motores en escobillas a pesar que el que no vio el unboxing puede ir a ver con total confianza entrar a mi canal si es que alguien no ha visto el unboxing irlo a ver porque no solo hice el unboxing de esta máquina sino con el combo este quitido que ese también les tengo video de eso y nada mi gente si hay algo malo de la máquina es simplemente el plastiquito nada más pero recomendable sumamente recomendable me gustó me gustó mucho la verdad me gustó bastante por cierto me estaba olvidando tiene una pantallita aquí vean 11% 11% y sigue y sigue dando bastante fuerza vamos a ver si medimos ahora mismo los RPM antes que terminar el video si me está descargando la cámara a ver vamos a ver vamos a ver 7-8 esto esto también depende de la lubricación y cosas así pero si hay algo que de 7-8 yo la he llegado a medir y a veces está en 8000 a veces en 7900 y bueno de 7-8 a 8000 va miren esto bueno era simplemente para enseñarles eso mi gente total recomendación de esta máquina ok me ha encantado muchísimo y espero que a ustedes también cuando la adquieran porque link en la descripción ya saben vamos en otro video y